1. Abril de 01, 2019 by Monividente 0 comentarios Excelente día amigos que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. Los números de suerte el día de hoy son 09. 24. Los signos con más suerte en este día son Tauro, Libra y Sagitario. El color que atraerá la suerte es el amarillo. Día primero de abril. Día de iniciar nuevos proyectos y de renovación. Hoy vas a pensar positivo, y vas a escribir en una hoja las cosas que quieres lograr este mes, vas a encender una vela y vas a realizar una oración, al finalizar vas a y vas a pedir bendiciones para este mes que vas a iniciar, hazlo con fe y de corazón. Consejo, combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de nos amiento y será más efectivo y que puedes ver el horoscopo de hoy.